Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo una de las cosas más locas y absurdas que han surgido en histórico con la salida de Aventuras en Forgotten Realms. Histórico es un formato que tenemos un poquito abandonado desde hace un tiempo, porque han salido Aventuras en Forgotten Realms, Standard 2022, y nos hemos centrado en los formatos de Standard y Standard 2022, y hemos dejado un poco olvidado histórico. Y además, como iba a salir Jumpstart precisamente en estos días, que lo han retrasado dos semanas, ya lo sabéis, al 26 de agosto, pues yo había dejado ya histórico en Standby, y no había traído un mazo que realmente está dando mucho que hablar. No es un mazo competitivo, pero sí que hace cosas muy brutas gracias a la clase bardo. Lo primero, tus criaturas legendarias entran con un contador más uno más uno. Te merece muchísimo la pena subirlo a nivel 2, porque reduce el coste rojo-verde de tus criaturas legendarias. Y fijaos que tenemos hasta 8 criaturas legendarias que precisamente cuestan rojo-verde, como son Galia y Tarnar. Es decir, que los puedes jugar gratis, gratis, tal cual, ¿no? Y otras muchas legendarias que llevas, como Domri, Brunguli, Glossis o Rada, costarían un maná incoloro, ¿vale? El maná incoloro no se reduce, solamente se reduce la parte roja y la parte verde del coste, ¿vale? Luego, por ejemplo, Magda también costaría uno, o Caricep también costaría uno. Todas las criaturas del mazo son legendarias para abusar lo máximo posible de la clase bardo, excepto el elfo de Janowar, que simplemente está incluido en el mazo para dar más maná, porque al fin y al cabo la clase bardo cuesta 2 jugarla, cuesta 2 activarlo, y luego cuesta 5 subirla a nivel 3, y os aseguro que subirla a nivel 3 merece mucho la pena. De hecho, intenta subirla a nivel 3 siempre que puedes, porque muchas de tus cartas van a ser gratuitas, como estas de aquí, ¿vale? Esto es pegada, prisa, o sea, por 2 son 2, 2 prisa, que también te ayuda a... Bueno, lo de los otros sátiros ganan más 1 más 1, da igual, porque no llevas otros sátiros en el mazo, lógicamente es un tipo de criatura muy extraño, pero si atacas con 3 criaturas puedes descartar una carta y robar 2, lo cual está muy bien, la carta la descartas al azar, cuidado con eso. Este de aquí, bueno, por 2 es un 2, 2, que si atacas con fuerza 6 o más, le da más 1 o más 0 a todas tus criaturas, y puede duplicar su fuerza pagando 4. Son criaturas 2, 2, 2, bastante buenas para el coste que tienen, no se puede pedir más. Magda, cuando se gira, te pone una ficha de tesoro, es decir, más maná extra. Karicep te pone otro atacante, el 2, 1, que es legendario, el propio Ragabán que pone la Karicep, así que todo, todo es legendario, ya digo, excepto el propio Elfo de Janowar. Por cierto, antes de irme a las criaturas de mayor coste del mazo, al final lo que ocurre con este mazo es que entras en bola de nieve, cuando subes esto a la clase bardo a nivel 5, lanzas un legendario y exilias 2 cartas del top del mazo, y puedes jugarlas, pagando su coste y tal, lógicamente. Pero claro, su coste va a estar reducido por la clase bardo, ya no digamos si juntas 2 clases bardo y los costes se reducen aún más. Pero bueno, eso no va a afectarte realmente porque con una clase bardo es suficiente, porque solamente rebaja el coste rojo-verde, ¿de acuerdo? Lo único que sí consigues son más contadores, más uno, más uno. Por cierto, dado que todo el mazo es legendario, o casi todo el mazo es legendario, ¿qué os parece el Mox de Anbar? En este mazo va genial. De primer turno no hace nada, pero a partir del segundo turno ya sí da mana de cualquier color que tengas entre las criaturas y planeswalkers que controlas. Muy importante los planeswalkers, por cierto. Donri da más uno, más cero a tus criaturas, o da mana, o hace luchar. Es que tiene de todo, la verdad es que es súper versátil en este mazo. Grunguli les hace entrar con más contadores, más uno, más uno. Clozis es una ventaja, o sea, es una win condition a largo plazo que te puede dar daño y vidas, o te puede dar mana incluso si exhibas una tierra. Y Rada simplemente es otro bicho con muchísima pegada. Por otra es un 3-3 que daña primero en tu turno, que te permite jugar tierras del top del mazo, eso sí, puedes jugar una tierra por turno, eso no cambia, ¿vale? Solamente una tierra por turno, pero la puedes jugar del top del mazo, o sea, es ventaja de cartas. Y además, si pagas 6, gana más X, más X, donde X es la cantidad de tierras que controla el sistema, al final acaba juntando 4, 5, 6 tierras muy fácilmente. Vale, a otro planeswalker, por cierto, que nos he dicho, que es de coste 4, ya entramos en los costes altos del mazo, es Samut aplasta tiranos. Fijaos la pegada que tienen algunas de estas criaturas. Moraría que tuviesen prisa, ¿verdad? Pues mira, Samut les da prisa a todas tus criaturas, así que arreglado. Y además, con el menos uno de Samut, les da más dos más uno, y adivinas uno. Le da prisa, pero eso no va a cambiar, porque la propia Samut ya da prisa, ¿no? Así que más dos más uno, adivinar uno para mejorar el robo. Luego tenemos coste alto, también coste 4, Rada, Gran Señora, Guerrera, por 4, son 3-4 prisa. Fijaos la cantidad de criaturas que tenemos con prisa, que van a entrar con contadores más uno más uno. Esto no va a ser un 3-4, va a ser un 4-5, un 5-6, que además al atacar, ganas tanto mana rojo o verde, como criaturas estén atacando, que no se gaste esa mana hasta el final del turno. O sea, la puedes usar después de atacar y tal, ¿no? Toda la pesca es otra criatura legendaria bastante potente. Y por último, Samut, criatura, ¿vale? Tenemos Samut, Plainswalker, Samut, criatura, voz de la disidencia, que por 5 es un 3-4. También tiene prisa, va a entrar con contadores más uno más uno, pero esta daña dos veces, o sea, pegada brutal. Tiene vigilancia, o sea, puede atacar y bloquear, y además tiene destello, la puedes jugar a velocidad instantánea. También le da prisa al resto de tus criaturas, de tus criaturas, y si pagas blanco y la giras, puedes enderezar. Como ella no se gira al atacar, la puedes usar para enderezar otra criatura objetivo que controles. ¿Y el blanco de dónde lo sacas? El mana blanco lo puedes sacar de las fichas de Magda, por ejemplo, ¿vale? Es el único sitio en que lo puedes sacar el mana blanco, ¿verdad? En este mazo de las fichas de Magda. ¿Hay algo que me haya dejado? No, solamente de las fichas de Magda. Quería estar seguro que no me saltase alguna forma de generar mana, porque esto es mana solamente del color de las criaturas que controla, si son verdes o rojas todas. Así que, bueno, nada más, es una locura de mazo, ya digo, no es un mazo bueno, no es competitivo, no os flipéis con esto, no os gastéis los comodines pensando que vais a llegar a Mítico con él. ¿Se puede llegar a Mítico? Sí, yo creo que se puede, porque al fin y al cabo es un agrulagro, ¿vale? O sea, va a ganar muchas veces por pura pegada, por velocidad, a las de Sky de controles, es que hay tantísimas, les pone muy complicada la vida, y las puedes ganar perfectamente. Y eso es un dato muy a su favor. Como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magick Arena. Y, bueno, vamos a hacernos unas partiditas sin muchas pretensiones. O sea, yo me conformo con este mazo, con que salga bien. O sea, me da igual ganar o no ganar, pero que al menos que saquemos una clase bardo, que saquemos la carta que le da nombre al mazo, ¿no? Es Grull Bard de bardo. No tenemos la clase bardo, pero es una buena mano inicial. Quizás para históricos un poco lento, no jugar nada de primer turno, aunque esto de aceleración nos va a potenciar el tercer y el cuarto turnos bastante. Pero digo que, mira, el rival tampoco juega nada de primer turno, lo cual está bien. Será una Golgari... Será una Jun Sacrifice, probablemente. Huele a Jun Sacrifice. No es mal de emparajamiento. Ah, pues no. Abzan. Esto ya es más raro, ¿vale? No sé qué será. Mazo Fantasía. De aumento una visión a la élfica. Dudo que sea una Abzan de elfos. Eso no existe. Esos son los padres. Nos va a bloquear y nos va a matar la Magda. Y creo que es algo que voy a asumir como pérdida. Nos deja una ficha de tesoro que podremos aprovechar el siguiente turno. Aquí, lógicamente, él sale ganando. Él ha jugado una criatura que al entrar en juego ha robado carta. O sea, es decir, él no ha perdido carta. Nosotros sí hemos perdido carta. Pero bueno, hemos ganado una ficha de tesoro. O sea, hemos perdido ventaja de cartas a cambio de tempo. ¿Qué se suele decir? Tempo es, pues, tu presencia o tu posición en mesa. O tu presencia en mesa. O ese tipo de cosas podríamos decir que es el tempo con respecto al rival. Como tenemos mucho maná, nos podemos permitir descartarnos la tierra. Que encima hay que pagar vidas con ella. Pues es una... Ah, vale. Es una Abzan de entrar en juego. Con criaturas con habilidades de entrar en juego. Creo que es un buen turno para meter a Samut. ¿Qué queremos? ¿Más rojo o más verde? No sé. Ganamos con Samut. ¿Por qué? Pues porque podemos. Espérate. Ah, que no sea humano. Samut es humano. Estaba pensando, espérate. ¿Samut es humano? Samut es humano. Digo, ¿por qué no ha entrado con un contador más uno, más uno? Al final no ha bloqueado. Yo creo que tendría que haber bloqueado a Samut. Porque se ha comido seis de daño con un bicho. Que no va a hacer nada este bicho ya en la partida. ¿Qué vas a andar pegando de uno en uno? No es para pegar, es para descartarme. Guau, esto sí que no me lo esperaba. Es una molestia este caballero del conclave. Una molestia bastante grande. Aún así, a Samut, como tiene que dañar dos veces, le vamos a dar más uno, más cero ahora. Con Samut no puede, ¿vale? Esa es la cuestión. Vamos a atacar simplemente con Samut. Es decir, bloquea, se muere, deja dos tokens, dos, dos. Eso sí que lo hace. Vale, bloquea, ahora sí bloquea con el uno, dos. Bien, y ahora la pregunta es, yo creo que merece la pena aquí sacar maná extra. Contra, no luchamos este turno para meter Rada en mesa. Vale, sabemos que mi final del Foyano Guard no es un buen robo. Es lo que os decía, que me habría gustado que no saliese la clase bardo, porque el mazo va de eso. Si no te sale, pues como que se queda a medias. ¿Veis? Sí, criaturas que pegan bastante, pero que no van a ganar la partida por su mazo. Uh, vaya, con Bete. Caballero del conclave con esto. Muy buena esta carta, por cierto, no se jugó nunca en estándar de gremios de Ravnica. A pesar de que era una carta, lógicamente, uah, tenía un ca... Claro, es que ha sacrificado algo de coste 4 y se busca algo de coste 5. Y nos mata a Samut. Vale, ya sabemos lo que nos viene después. No nos vale este luchar, ¿de acuerdo? Tiene que dañar primero, esa es la parte buena. No tenemos 6 tierras, esa es la parte mala. Bueno, pegaremos. Le quedan 9 de vida, ¿eh? ¿Tiene algo de coste 3 o menos? Sí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Nos va a descartar la carta que tenemos en mano en el Foyano Guard. Lo tendríamos que dar juego antes de haber atacado, quizás. Si no quiere bajar demasiado de vidas, quizás debería chumbloquear con el 2-2 y ya está. De todas maneras, si bloquea con el Caballero de la Noche, no lo ha hecho. Es que tiene dañar 2, o sea, tiene vínculo vital. Por eso tampoco quiero yo luchar. No quiero luchar porque él tiene vínculo vital, es decir, él ganaría 4 vidas y encima se me moriría Rada, ¿no? Vale, siguiente turno. Tenemos 6 de maná, ¿de acuerdo? Con el Foyano Guard, si es que sobre ahí ver el Foyano Guard. Y esta podría ganar más X más X, ¿no? O sea, ganaría más 5 más 5. Sería bastante, bastante peligrosa. De hecho, ahora mismo, tal como está la partida, tenemos dos criaturas que son letales. Vale, ataca con todo a Domri. El ataque del 2-2 Vigilancia no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido porque tenemos un 4-3 para bloquear fácilmente. Ese ataque sí tiene sentido, nos dejaría el Domri con 1 de vida, con un contador de lealtad, pero nosotros nos quedamos con 3 atacantes. Él sube a 8. Qué pena que esto no tenga prisa ni nada. Si Chum bloqueasemos, perdiendo el Foyano Guard, podríamos luego con Rada matar el token 2-2. O sea, con Rada, luchando con Domri, ¿sabéis? Podríamos luchar. Creo que es inteligente. Mantener el Domri Vigil que pueda luchar, ¿no? Para ver qué bloqueador nos juega. Porque es posible que use la pila de héroes ahora. Sacrifica una criatura y busca en su bluete con una criatura que comparta un tipo con la criatura sacrificada, que tenga valor 1 más. Esto es un coste 5. ¿Llevará algún caballero o elemental de coste 6 en su mazo? Probablemente no. Probablemente este sea su tope de curva. Esto es caballero y centauro. Claro, lleva el caballero y centauro. Uy, el mazo del rival es de lo más interesante, de lo más original. Y sacrifica la visión a la élfica, que es elfo-chamán. Así que puede buscar un elfo o chamán de coste 3. Y ponerlo en juego directamente con la pila de héroes. Me gusta mucho el mazo del rival, muy original. No es un mazo totalmente orientado a las habilidades de entrar en juego, pero prácticamente todas sus criaturas tienen habilidades de entrar en juego. Difunde plavas, con la cual sacrifica el caballero. Joder, nos la he liado. Podemos sacrificar el Plainswalker, si queremos. Creo que lo más inteligente sería sacrificar Dunguli. Sacrifica esto y recupera del cementerio al juego la carta, la visión a la élfica para robar carta. En lugar de la A que descarta, porque no tenemos cartas en mano, no tendría mucho sentido. Vale, una tierrecita, perfecto. Desde el top, jugada con Rada. Mira, sabemos lo que viene después. Si no robamos la clase Bardo, no vamos a poder ganar esta partida. No merece la pena luchar. Yo creo que no merece la pena luchar. No sacamos casi nada con la lucha. Es decir, el bloquee con lo que bloquee, Rada se lo lleva por delante. De hecho, tiene que bloquear porque si no, Rada es letal. Bueno, pero quitaríamos un bloqueador en medio. Lo que pasa es que es un... Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Espérate, no. Vamos a atacar primero. Esto hay que quitarlo del medio para que no pueda sacrificarlo con la pira de héroes si se busque un chamán o humano de coste 4. Bloquea con la visionaria bárbica, vale, perfecto. Tendría que haber bloqueado quizás con el token porque siempre puede sacrificar la visionaria. Vamos a hacerlo, eh. Matamos esa cosa. Metemos el Tarnar en mesa que se puede convertir en un 4-4. O sea, bloquea al caballero elfo, salvo sorpresa. Y bueno, vamos a ver si juega una criatura. Si juega una criatura y la sacrifica con la pira de héroes como todas sus criaturas tienen habilidades de entrar en juego. dad por hecho que nos va a fastidiar pase lo que pase. Mazo muy bonito. No sé cómo irá contra control o cómo irá. Igual, nuestro mazo es dependiente de la clase bardo. Si no la robamos, como veis, no hacemos nada realmente consistente, realmente potente. Y él lo pasa lo mismo, supongo. Sin pira de héroes, pues sí, tendrá un montón de criaturas con buenas habilidades de entrar en juego o incluso habilidades de morir, ¿vale? Pero que no son suficientes para defenderte en histórico, ¿no? Está pensando porque es un mazo complicado. Seguramente esté repasando incluso el listado de su propio mazo. ¡Onda! Gineto y unicida, ¿vale? No me lo esperaba. Y tiene aquí doble negro para jugarlo como bloqueador. Nos deja a Donry a uno, ¿de acuerdo? Lo que no saben es que viene esto. No nos sirve para ganar la... ¡Uh! No me esperaba eso. No tenemos mana suficiente. Esto hay que jugarlo. Tiene prisa. 3-4. Vamos a jugarlo con el manada de Donry. A ver, aquí obviamente él... Ah, nos llega, nos llega, nos llega para activar Rada. Tiene que bloquear a Rada sí o sí. Porque ganamos dos manas que podemos utilizar para activar la habilidad de Rada. O sea, que tiene que bloquear con el 3-3 al 4-4. Y con el 2-2 aquí para no perder... No, bueno, podría quedarse a dos de vida. Podría dejar pasar a Rada, claro, y quedarse a dos. Cierto. Otra vez que robamos otra carta que no nos sirve. Hemos sacado un poquito de ventaja de cartas con Rada. Pero aquí se va a acabar la partida. ¿Por qué? Porque el Fauce Siniestras con la pira de héroes funciona muy bien. Por si no habéis leído el texto lo que hace, no me voy a poner a leerlo, explicarlo entero, ¿vale? Léedlo ahí. Lo que hace. Y es básicamente como que se va a quedar la criatura en mesa. Y él no va a salir perdiendo en nada, ¿no? No da a rollar, ¿no? No, más x, más x, ¿vale? Digo, a ver si va a tener la habilidad de a rollar el más x, más x test este también da a rollar. Y yo no lo sabía. Cosa que no me sorprendería. Bueno, pues lo dejamos a dos de vida a este rival. Y ya digo, el problema aquí es que puede activar la pira de héroes sacrificando esto. De hecho, nos mata a Domry ahora ya. Definitivamente lo sacrifica por una criatura de coste 4 que sea horror o hidra. No, no creo que lleve... Bueno, sí que llevará. Si lleva Fauces Siniestras se habrá metido horrores o hidras de coste 4 en el mazo que se ha buscado. Oh, qué bueno, chupacabras, es un horror. Y un Polucranos que es hidra y zombi. Vale, pues creo que nos va a acabar ganando la partida. O sea, os sale justo ahora. Tenemos que robar dos cartas seguidas buenas. Primero una clase bardo y luego un legendario. Y a lo mejor a partir de ahí podemos empezar a hacer funcionar la maquinaria. Vale, lucha con Rada. Nos la mata. Le quedan dos de vida. No llevamos nada. Bueno, si llevamos Clothis. Clothis podría dar la partida también aquí. Y ahora ya el problema es que ya con la pira de héroes y criaturas en mesa de sobra ya no vamos a poder pasar seguramente. No sé qué clase de top deck nos podría valer. Un Clothis, como digo. Le hacen los dos últimos daños. Ganamos dos vidas y ganamos. Vale, chupacabras. Coste 5. ¡Guau! Es horror, bestia. Qué mazo más pulido lleva el rival. Ya no ganamos. Ya no ganamos porque en cuanto ataque con el Gargarot Anciano va a ganar tres vidas. Y nos... Y se nos escapa de las manos. Ya sube a 5 y no podríamos matarlo en un turno. Y él a nosotros ya sí que nos mata en un par de ataques nada más. Ojo, increíble el mazo del rival. Con Clothis de Bardo en mesa le habríamos pasado por encima totalmente. Porque todas nuestras criaturas se habrían jugado gratis. Con contadores más uno, más uno extras. Y habríamos llegado a nivel 3 de la clase. Para poder jugar legendarias extras. Fijaos que nos hemos estado muchos turnos con 5 o 6 tierras. Que no hemos jugado... No hemos utilizado, quiero decir. Vale, me la voy a quedar la mano. No es buena. Pero esta mano me la voy a quedar. No es buena. Pero nos la vamos a quedar porque tiene la clase Bardo. Lo que os decía. Dos moxes de ambar de mano pues no es lo que quieres ver. Pero bueno, te sirven al final. Vale. Fuente consagrada. Vamos a hacer Grunguli el siguiente turno. Bueno, vamos primero a subir a nivel 2 la clase Bardo, lógicamente. ¿Será una azul blanca de control? Uy, puede ser una azul blanca de control. Y acaba de profetizar. Vale, activamos esto. Jugamos Grunguli. Lo que más miedo me da es que haya profetizado un Ruinascar. Dudo que tenga un Ruinascar. Pero fijaos la jugada. Haces mox de ambar. O sea, esto te ha costado un mana. El mox de ambar ya da mana rojo o verde porque tienes una criatura roja verde. Y puedes jugar esa magda por 1 porque el clase Bardo trabaja el coste rojo. Te queda el coste incoloro. Y entra con dos contadores más uno más uno. Uno de la clase Bardo y otro del Grunguli. Tenía un Ruinascar. Pero madre mía, pero... El Ruinascar obviamente es una carta que no se juega en histórico. Pero así ha tenido que ser. Bueno, vamos a jugar otra clase Bardo. Vamos a jugar el Foyanowar. Pasamos turno. Se puede ganar perfectamente esta partida. Porque si la subimos ahora a nivel 3 la clase Bardo. Cada legendaria que juguemos nos va a permitir jugar tras dos cartas del top. Y eso es imparable. Es una Bant. Es Bant con Ruinascar. Ruinascar no se juega en histórico. De la que café tengo con estas cosas. O sea, si él va a llevar cuatro iras de dios. Vale, las puede llevar. Suelen llevarlas, de hecho. Pero las iras de dios no te las juegan de tercer turno. Al menos habríamos tenido vivo el Grunguli y la Magda un turno más. Nos habría dado esa ficha de tesoro. Otro Ruinascar. Vale, esto entra gratis. Lo voy a jugar. Por una sencilla razón. Para poder subir a nivel 3 esto. Y entonces el siguiente. Para poder tener mana del Mox de Ambar. Que si no, no daba mana. Él tiene que tirar el Ruinascar. Tiene que jugar tierra y Ruinascar. A ver si no tiene la quinta tierra. Pues no, claro. Doy por hecho que va a tener quinta tierra. Es una Bant de control. Es un mazo que genera mucho mana. Que lleva muchas tierras. Vale, también lleva solemnidad. Llevará el combo de solemnidad y nueve vidas. Entonces, pues este emparajamiento es imposible para nosotros. No tenemos nada que romper artefactos o encantamientos. No al menos en esta versión. Bueno, pues dos Ruinascar. Tercer turno y quinto turno. No está mal por parte del rival. Y ahora, pues hacemos Mox de Ambar. Y tocad madera para que en el top... Espera, no. Primero vamos a sacar mana. Ah, no, claro que no da mana. No da mana porque no tenemos ningún permanente color todavía. Vale, sí, hemos tenido suerte. Hemos tenido suerte. Dos cartas que podemos jugar. Vamos a jugar el Iclosis. Y obviamente la clase Bardo. Ah, que nos da otras dos, claro. Lógicamente. Magda. Este mazo es lo que nos decía de la efecto bola de nieve que genera este mazo, que es absurdisísimo, como estáis viendo. Loquísimo, loquísimo, loquísimo esto. Loquísimo. Y aún no hemos jugado la tierra de turno, ¿eh? Y mirad la que le va a caer. Podemos pagar dos verdes y jugar otra clase Bardo más. No quiero jugar Tromox de Ambar porque lo más probable es que no nos salga nada que nos pueda servir. Claro que lo perdemos. Es lo malo. Sabéis, es decir, necesitamos topdecker otra legendaria para que la máquina siga funcionando. Le atacamos a él. Nosotros no robamos nada. De sanarse del mesa me da igual. Vale, perdemos las cuatro cartas, como os digo, que se iban. ¿Hemos jugado tierra de turno? A lo mejor no he jugado la tierra de turno al final. Se me ha olvidado. Nueve vidas. Solenidad. Pues vale, pues tú ganas. Espérate, ¿la solemnidad impide el daño del Closis? No me la quiero leer. No, no lo impide. No tenemos ninguna forma de hacerle perder vidas al rival. No podemos ganar el combo de estas dos cartas. No tenemos nada que destruya encantamientos. No tenemos nada que le haga perder vidas porque esto es para prevenir daños, pero no pérdidas de vidas. Y es una lástima. Es una lástima porque podríamos ganar esta partida perfectamente en el siguiente ataque. Bueno, pues una band de control con nueve vidas y solenidad que nos ha tirado ruinas cara en el tercer turno, ruinas cara en el quinto y en el sexto turno ha hecho el combo de nueve vidas. O sea, no hemos podido hacer nada realmente. Bastante duro. Y veis, sí, haces bola de nieve. Hay un momento en el que si el rival no te lo impide, acabas jugando clase bardo, bicho, 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 legendaria, no sé qué tal. Y acabas haciendo muchas cosas y mola mucho y la gente se flipa con estas cosas. Pero el mazo, como veis, es bastante malo. O sea, depende totalmente de la clase bardo. Y aunque te salga la clase bardo, un mazo de control de histórico, bueno, competitivo, un tier 1, se ríe de ti. O sea, aunque de todas maneras, si hubiese sido una band clásica de control sin más, no con el combo, seguramente habríamos acabado ganando gracias a la clase bardo. Cada legendario que robásemos nos iba a permitir exiliar otros dos del top. Otras dos cartas que si son legendarias las podríamos haber ido jugando. Esta mano está bastante bien, aunque no tengamos clase bardo. El rival juega lurrus de compañero. No sé qué significará. Pero bueno, tenemos primer turno, segundo turno, tercer turno, bastante potente, ¿no? No es mala salida. No tenemos clase bardo, pero la salida es buena. Será una Zorius Auras probablemente. Un pelín también muy complicado porque en cuanto te monte ahí, te va a montar muy rápidamente en el tercer turno. Te monta un 6-7 vínculo vital o algo así y ya está. A él fue a novar. Bien. Ahora veremos. Podemos hacer Clozis de segundo turno, que no tiene mucho sentido, o Galia. Ahora veremos, dependiendo de lo que juegue el rival. Digo no tiene mucho sentido porque si no hay cartas en los cementerios, ¿para qué quieres un Clozis? Hombre, bueno, porque va a ganar la devoción muy pronto. Eso sí que es cierto. Que en este mazo la devoción se gana muy pronto, muy rápido, muy potentemente. De hecho, Samud, clase bardo, nos la hemos topdeckeado. Es muy buen robo, ¿eh? Buenísimo robo, de hecho. Clase bardo, lo malo es que no nos llega para hacer Galia este mismo turno. La verdad es que sí, si jugamos Galia primero y el Mox de Ámbar, podemos hacer luego la clase bardo. Sí, vamos a hacerlo. Galia, Mox, clase bardo, vale. Ahora que tenemos la clase bardo en mesa, ya sé que el orden no es el idóneo, pero nos permite hacer doble hechizo este turno, porque si jugásemos la clase bardo de primeras, no podríamos haber jugado Galia a la vez, ¿vale? Hay que jugarlo de esta manera para poder jugar las dos cosas este turno. A él no le va a interesar nunca bloquear con un SRAM porque es el motor de robo de su mazo, ¿no? Vale, pues ahora vamos a ver cómo de rápido él explota, ¿vale? Porque su mazo igual, su mazo explota, es lo que he dicho. El tercer turno te puede convertir esto en un 10-10, vuela vínculo vital. Y obviamente vínculo vital contra un mazo como un agrul bardo, pues te va, te destruye, te humilla. Desde luego, dad por sentado que va a robar cartas, ¿vale? Y va a encontrar lo que necesita. Si no este turno, el siguiente lo va a tener ya. Y puede proteger su SRAM. Lo malo es que crezca mucho, que sea un 5-5, 6-6, 8-8, vínculo vital. ¿Y cómo atacas tú? ¿Con qué cara atacas tú a un SRAM 8-8, vínculo vital? Está pensando mucho, no hay mucho que pensar, es un mazo también muy simple. Como el nuestro. Bueno, el nuestro, bien, aquí podríamos haberlo hecho mal. Es lo único que había que haber pensado, el orden de jugar las cartas. Esta es la mejor forma para aprovechar todo el mana posible. Ahora subimos la clase bardo en el siguiente turno. Y esto entra por 1 y esto entra por 2. Y tenemos mana suficiente para las dos cosas. De hecho, esto entra con devoción. Por eso, también podríamos haber jugado esto el turno anterior. Y el siguiente turno tendrá devoción. ¿What? Acaba de ocurrir la cosa más rara que he visto jamás con un Azorius Auras que no juega nada de segundo turno. Rarísimo. Voy a jugar. Esto no es criatura. No es criatura mientras no tenga la devoción. ¿Vale? Cuando lo juguemos, alcanzaríamos devoción 7. Entonces, sí sería criatura y lo que quiero es que entre con el contador más uno, más uno. Es lo que quiero decir, ¿vale? Vale, tenemos devoción 5. Cuando entra él, subimos a 7. Automáticamente entra como criatura. Se dispara la habilidad de la clase bardo y nos pondrá el contador más uno, más uno. Es más que nada por aprovecharlo. Y Samut le va a dar prisa. No sé por qué se ha quedado aquí. No me fastidies, por favor, rival. Juega la partida. No me digas que es el típico rival tonto. Creo que es el típico rival tonto. Que como... No, se ha disparado. No lo ha dado el más uno, más uno. Alguna cosa de reglas, de capas, algo interno que no hemos tenido en cuenta. Pues más dos, más uno a Galia. Tierra, no queremos, gracias. Pegamos con los dos porque entra en cómplisa gracias a Samut. Creo que el rival ha hecho la de tirar del cable. Qué lástima. Para una partida aquí íbamos a ganar bien porque... Porque tiene toda la pinta de que si se queda atascado en dos tierras la íbamos a ganar. El rival hace la de tirar del cable e irse. Bueno, al menos hemos podido ver un poco de qué va el asunto. Siguiente turno, podemos pagar 5 para subir a nivel 3 la clase bardo. Y entonces, es guay guardarse los moxes de ámbar en mano, sin prisa con ellos. Porque luego te van a habilitar el episodio 5... Bueno, el episodio 3. El nivel 3 de la clase bardo, ¿vale? Puedes pagar 5. Y entonces, con ese mox de ámbar, una vez que tienes ese nivel 3, por 0 de mana sacas dos cartas del top del mazo. Y creas el efecto bola de nieve que estábamos comentando antes. Pues sí, parece que el rival... Hay que ser... Mala persona, realmente. Porque estás en una partida mixtosa. Sabes que al rival lo vas a dejar 5 minutos colgado, ¿vale? Así que, bueno, pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a... Vamos a hacer a recapitular lo que ha ocurrido en estas partidas. Las dos primeras partidas las hemos perdido. La primera no nos ha salido a clase bardo. Y hemos visto que al mazo le faltaba fuel. En la segunda, sí nos ha salido la clase bardo. Pero nos ha tocado un mazo... No un tier 1, la verdad. Era una bizarrada lo que estaba jugando el rival. Con componentes de tier 1. Al menos en best-top, bueno, en histórico. Como es band control. Mezclado con 9 vidas y... Es que 9 vidas y solemnidades es lo peor que nos puede ocurrir. Lo peor de todo es que nos ha tirado dos iras. Una en el tercer turno y otra en el quinto. Que ha sido lo suficiente como para frenarnos completamente. Y en esta tercera, que sí nos ha salido la clase bardo y tal. Y estábamos otra vez contra un... Este sí es un tier 1 del formato Aferiusauras. Se ha quedado atascado en dos tierras. Pero si no se queda atascado en dos tierras, seguramente no se acabase ganando. Es un mal emparajamiento negro para nosotros. Así que, moraleja. Lo vengo diciendo. Ya mucha gente que va en los directos en Twitch por la noche y me dice... ¡Ala! El mazo de bardo, de histórico. ¡Qué bueno es! Y yo todo el rato estoy diciendo... A ver, tranquilos. No es bueno. Hace burradas algunas veces. Y algunas veces gana. Y la gente se viene muy arriba con esas cosas. Pero a la hora de la verdad es un mazo bastante inconsistente y muy frágil. Muy frágil. Realmente no puede competir de cara a cara con tier 1 del formato. O sea, yo no intentaría jugar esto para intentar llegar a histórico. Que se puede llegar con él. Se puede llegar porque al fin y al cabo es un agro-agro. Y si tienes la muñeca, la muñeca de Dios esta de ir robándote lo que necesitas en cada momento, pues te va a salir. Pero si eres un jugador normal, que no depende de la suerte, que su juego no depende de la suerte, sino que, bueno, es un jugador normal, no tienes ni suerte ni mala suerte, o peor aún, tienes mala suerte, este mazo no te va a llegar a mítico en la vida, ¿no? Lógicamente, como habéis visto, esto es lo que hace el mazo. Esto es lo que hace. ¿Qué mola? Sí, mola. Y a veces, si el rival te deja, pues haces cosas muy chulas, como me gustó en la partida anterior. O como íbamos a ver en esta, que ya estaba montado el chiringuito, ¿no? Pero nada más lejos de eso, ¿no? Así que, bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Chau.